El Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación de Norte de Santander decidieron suspender el proceso de selección y nombramiento de profesores para el Catatumbo a través del Banco de la Excelencia, así lo anunció el Gobernador William Villamizar Laguado en compañía de la Secretaria de Educación María Fabiola Cáceres, la Alta Consejera de Educación Superior Cecilia Durán Jaimes, el Director de Recursos Humanos del Ministerio Iván Enríquez y la Jefe del Banco de la Excelencia Luz Adriana Quintero. El mandatario departamental manifestó que mientras se encuentra la solución se contratarán a los mismos profesores que elaboraron el año pasado y que las clases en el Catatumbo comenzarán la próxima semana. Hemos decidido suspender el proceso de selección de docentes con la aplicación del Banco de la Excelencia hasta que el Gobierno Nacional tenga unas facultades del Congreso para poder incluir el componente de la experiencia regional y poder efectivamente seleccionar los docentes de la zona. Eso quiere decir entonces que este trámite puede demorar tres o cuatro meses y mientras tanto para garantizar que haya educación en el Catatumbo procederemos a contratar los mismos que venían el año pasado y esperamos que para el mes de junio o julio ya podamos tener una planta nombrada, completa pero con docentes de la zona. Nosotros buscábamos como mesa técnica de la cual hacemos parte que se le diera una solución definitiva al problema del Catatumbo, fruto de que se hundió el plebiscito pues la situación que veníamos con la mesa técnica se evitó pues la posibilidad del trámite de una norma especial para un concurso especial en el Catatumbo. Pero como iba funcionando hoy el Banco de la Excelencia iba a quedar un número muy grande de personas injustamente desvinculadas. Entonces abrir un compás de espera para poder tramitar nuevamente una norma especial para un concurso especial en el Catatumbo donde se tenga en cuenta el tiempo de servicio allá por los docentes incluyendo los bachilleres y los técnicos me parece que es una salida inteligente vamos a tener un tiempo para seguir tramitando esa norma especial con las facultades que tenga el presidente de la república. Entonces, ¿qué se va a plantear? Que se va a contratar el personal que venía el año pasado y eso de alguna manera se hace justicia con ellos. Los que no se han capacitado van a tener la oportunidad de sacar su título y seguimos trabajando por ese concurso especial para que se dé esa posibilidad de que la gente del Catatumbo reciba el nombramiento oficial ya por todo ese tiempo que han sufrido allí en esta zona de violencia. ¡Gracias!